Hola, ya ha comenzado un nuevo día y es un nuevo día para hacer una aventura y de hecho sí es una aventura porque no tenía planeado esto, pero pues resulta que tengo que ir a Tonala y pues pensaba nada más ir a hacer unas compras, a buscar unas cosas y de repente pues me quedé bueno, ya que tengo que hacer una excursión porque bueno, para donde vivo ir hasta Tonala es una pequeña excursión, entonces me quedé bueno, pues en realidad es otra aventura y si es otra aventura, pues vayamos a sacar fotos y vídeo, ¿por qué no? Entonces vamos a iniciar una nueva aventura, el día de hoy vamos a ir a Tonala ya como les decía, pues no estaba planeado, el día pues está nubladón, en la noche no, yo visno, yo visno nada más, si el día está nubladón es posible que llueva más tarde, espero que no porque por la tarde pienso darme una vuelta a la Minerva va a haber un evento, no estoy todavía muy seguro, me metí en la página de internet del municipio pero pues como que no encontré mucho entonces va a haber un evento, parece que va a haber globos, fuegos artificiales, parece que se va a poner bien entonces bueno, espero que no llueva, espero que no y pues para asistir al evento, pero bueno, lo que sí es seguro es que voy a Tonala y por la noche, pues no sé, ya veremos qué tal, entonces pues bueno, pues vamos a iniciar la aventura y pues lo que sigue, lo que siempre sigue en todos mis inicios de vídeo, los perritos bien, tenemos aquí a 4 está enojado, no, no está enojado, siempre está así aquí está el buen Aníbal Bruna anda aquí Bruna y Simón, ya en la alcancía de Simón ya está mejor, ya está cicatrizando en teoría los puntos se los quitarían el el este el día lunes pero pues vamos a ver qué tal, pues bueno, por lo menos aquí está Simón y pues ya todos andan por aquí bueno, pues entonces iniciamos esta nueva aventura nos vemos ¡Gracias! 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 hola, que tal pues ya estoy en en las orillas pero no llego al centro, de tonalá después de más de dos horas de camino Lo irónico es que el último viaje que hice fue a Tequila y la distancia que hay a Tequila con respecto a la distancia que hay aquí a Tonalá es mayor, pero hice más del doble de tiempo a Tonalá, a Tequila, y todo por algo que se llama, bueno pues continuamos con esta aventura. Este es el Paseo Toltecas, es la avenida más importante de Tonalá. Sobre esta avenida, y bueno de hecho en todo Tonalá pueden encontrarse toda una serie de distintas tiendas de artesanías, galerías, Tonalá de hecho es un centro artesanal, entonces aquí pueden encontrar todo en cuestión de barro, vidrio, muebles, de todo eso pueden encontrarse por aquí. Y aquí Toltecas, pues la avenida principal, pues es el punto de referencia. Hay un tianguis que se pone a la derecha y también están todos los puestos de los locales fijos. Esta avenida acaba de ser arreglada, no estaba así. De hecho sí, quedó muchísimo mejor. Porque antes entre puestos y todo le quitaba vista a los puestos fijos como ese, y pues no se podían, se daba una mala apariencia. Ahorita quedó muy bien la verdad, sinceramente quedó muy muy bien. Por ejemplo, este recinto hubiera quedado tapado con puestos como este precisamente. Entonces, la verdad sí, pues quedó bien la avenida Toltecas y como siempre, pues hay gente que no le ha gustado y pues gente que sí está de acuerdo. Pues como todo. Hola, ¿qué tal? Pues después de toda una odisea, y una odisea porque fueron dos horas y media de camino prácticamente, pues ya estamos aquí en Tonalá. Este es el kiosco de Tonalá. Un kiosco muy bonito, algo muy diferente a los kioscos que he estado viendo. Y pues el día está nubladón, ya se nubló un poquito, de hecho ahorita está chispeando un poco. Pero pues no importa, vamos a seguir con este video. Entonces, pues el kiosco de Tonalá y seguimos con la aventura. ¡Gracias! 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 Estamos aquí en el centro de Tonalá. Tenemos aquí el kiosco. Y alrededor se encuentra pues lo que sería el mercado. Bueno, aquí en esta parte tenemos el mercado. Al fondo hay una iglesia. que es esta, pero en realidad la iglesia de Tonalá se encuentra al otro lado de aquí de la plaza principal. También, ojo, no se encuentra o no ubico el Palacio Municipal. Ah, sí, ya lo ubiqué. Vamos a verlo. Esta es la otra iglesia de la cual les comentaron. Y aquí tenemos el Palacio Municipal de Tonalá. Es un Palacio Municipal, pues la verdad muy bonito. Queda enfrente del mercado, precisamente. Sí, lo pueden ver aquí. Para su municipal. Tiene unos arcos. Pues pareciera canteres. La verdad muy, 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 muy bonito. Y pues no podía faltar aquí las letras de bienvenida al municipio. Y al fondo el kiosco. Y al fondo, el kiosco. Tiene una canción de la alcaldía. Después de haber recorrido aquí en el centro de Tonalá, visitar las iglesias, el kiosco, el palacio municipal, el mercado. Con eso daremos por concluido la visita aquí a este municipio. Estamos aquí directamente en el kiosco y cerramos las transmisiones desde Tonalá. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!